Hola, ¿cómo estás? El otro día estaba estacionando el auto y a pocos metros había un hombre trabajando con una pala e hizo algo que me llamó la atención. Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino, y si querés saber lo que pasó, acompáñame al tema de hoy. Este hombre estaba preparando la mezcla en una carretilla para poner unas baldosas que había sacado. Por lo que pude ver, agregó el cemento rápido, un poco de agua, revolvió dos veces y tiró el cemento, que en realidad era más polvo que otra cosa, y lo empezó a desparramar por todos lados. En ese mismo momento vino su compañero, le hizo gestos de bronca y se puso a juntar el cemento mal hecho. Al ver todo esto automáticamente se me vino a la mente todos los momentos en los que queremos sacarnos de encima el trabajo. Lo que tenemos que hacer lo hacemos rápido y sin ganas, como para zafar y terminar lo antes posible. Hay un relato conocido en relación a este tema, que cuenta de un carpintero que estaba listo para retirarse, y habló con su jefe para dejar el negocio de la construcción y llevar una vida tranquila junto a su familia. Su jefe, que tenía un aprecio especial por él, le pidió como último favor que construyera una última casa. El carpintero accedió, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Cuando todo estuvo terminado, su jefe fue a chequear la casa y le dio las llaves de la puerta principal al carpintero. Esta es tu casa, le dijo. Es un regalo para vos. Imagínense la mirada del carpintero. Si tan solo hubiera sabido que esa iba a ser su propia casa. Sé que suena duro verlo de esta manera, pero el resultado de tu trabajo refleja el estado de tu corazón. No me refiero a esos días particulares donde tenemos un mal día. Pienso en la actitud constante con la que enfrentamos la vida. El apóstol Pablo escribió, todo lo que hagas a celos de corazón como para Dios y no para los hombres. No nos olvidemos que somos los carpinteros de nuestra propia vida. Que cada cosa que hacemos dejándonos guiar por Dios, son como esos clavos que van a sostenernos a lo largo del tiempo. Hagamos las cosas con excelencia, recordando que al hacerlo de esa manera, los mayores beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Si te gustaría conocer más acerca de este tema, te puedes ser de ayuda a la nueva revista Mente Feliz que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarla de forma gratuita a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo y no te lucen el camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.